¿Qué es la motivación de la mutilación genital femenina? Bueno, mi nombre es Eduardo, estoy participando en el área de mutilación genital femenina, particularmente con grupos de varones. Bueno, la motivación principal es encontrar o sentir que es necesario un cambio social en un mundo donde hay muchas injusticias, muchas desigualdades y creo que la mejor forma de abordarlas es siendo parte, comprometerse, participar. Creo que esa fue la motivación que me llevó a estar hoy aquí. Bueno, conocí médicos del mundo un poco de casualidad y bueno, fue poco a poco realmente. Me fui dando cuenta que tenían unas líneas de trabajo muy interesantes con las que yo me identificaba. Entonces me acerqué, me fui dando cuenta y confirmando un poco eso que había visto en un inicio, de que tienen trabajos muy interesantes, que tienen un compromiso social muy importante, que también abordan estas cosas desde un lugar que a mí me parece interesante, que es también la denuncia, la incidencia política, cosas que por ahí no he visto en otras organizaciones.